Bien, pues vamos a ver cómo trabajar con imágenes, con audio y con vídeo en P5JS. La verdad es que es bastante fácil. Vamos a crear un proyecto de P5JS. Vamos a hacer una carpeta que se llame Image, Video, Audio. Y ahí dentro seleccionamos la carpeta para que nos haga el proyecto. Voy a ponerlo aquí para que lo podáis ver bien. Entonces yo lo que recomiendo es estructurar los datos, los archivos. Vamos a hacer una carpeta dentro de la estructura de archivos que nos ha hecho. Vamos a hacer una carpeta que podéis darle el nombre que queráis. Lo típico es llamarle Resources o Assets o Data. Y ahí en esa carpeta de Data vamos a añadir los vídeos, las imágenes y lo que queramos cargar. Yo lo que voy a hacer es grabar en esa carpeta Data una foto de una llama. Está aquí, la voy a copiar y la voy a colocar. Está en el escritorio y en esto que hemos hecho ahora. Se llama Image, Audio, Video y no sé qué más. A ver... Aquí dentro, ¿eh? Ahí. Vamos a colocar también un vídeo. Vamos a ver. Lo tengo por aquí. Un vídeo de los que hemos hecho anteriormente. También en la carpeta Data. ¿Vale? Y audios... Vamos a buscar un audio en Freesound en un momento. Ahí lo tenemos. Esto mismo. A ver. Es como muy largo, ¿no? Vamos a ver este. A ver, alguno que sea un poco más... Este me ha gustado. Vamos a descargarlo. Creo que para descargar me pide hacer login. Hago login. Vamos a descargarlo. Aquí. Y Download. Está en formato WAP. No creo que dé problemas. Si no, pues lo convertiremos. Utilizando... Utilizando Audacity o lo que tengáis a mano. Lo vamos a cargar aquí en la carpeta Data. Audio.wap. Y lo cargamos aquí en la carpeta Data. Vale. Pues ahí lo tenemos. La imagen y el vídeo. Bien. Pues nada. Pues para cargar imágenes es algo tan fácil como hacer una variable. Voy a hacer una variable que se llama imagen. La podríamos cargar aquí en el setup porque... El setup me dará para cargar una imagen. Pero aquí nos podría pasar una cosa. Y es que el setup se ejecuta cuando se está cargando la página. Entonces nos puede pasar que entre al draw. O sea que empieza a ejecutar el bucle inicial del programa. Y aún la imagen no esté cargada. Así que lo que podemos hacer es esta precarga de imagen. En vez de ponerla en la función setup. Ponerla en la función preload. Hacemos un preload. Y entonces esta línea de aquí. La colocamos aquí en medio. ¿Vale? Entonces esto lo que hace es cargar la imagen antes de cargar la web. Se asegura que estén los archivos cargados en memoria antes de poner a ejecutar el draw. Así que siempre que trabajamos con archivos, con audio, con imágenes y con vídeo. Lo que vamos a hacer es intentar hacer servir el preload. Para que los cargue antes de ejecutar la página. ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer es eso. Se llama imagen la variable. Pues imagen. Declaramos la variable arriba para que sea global. Aquí en el preload decimos que imagen es igual a loadImage. LoadImage es una función que se va al disco. Busca la foto. Y me carga la foto dentro de la variable. Y entonces aquí. Pues le digo que la imagen está en la carpeta data. Que es esta carpeta que hemos hecho aquí. Y que la imagen se llama llama.jpg. Esto nos podría dar algún problema. Fijaos que el jpg aquí está escrito en mayúsculas. Y yo lo he puesto en mayúsculas. ¿Vale? Podría darse el caso de que se pusiera un poco tiquismiquis con este tema. Entonces, ¿cómo pintamos la imagen en pantalla? Pues muy fácil. Con la función image. Hacemos image. Le digo qué imagen quiero que pinte. Dónde quiero que la pinte. Y con qué ancho. Y con qué alto. Y ya está. Y así de fácil. Me voy al go live. Que cargue el proyecto. Y ahí tenéis la llama. Del tamaño que yo le he dicho. Si me voy al reference. Veréis que. La instrucción image. Tiene como más parámetros. Porque puedo decirle. Que de una imagen grande. Me recorte solo un trozo. Y me cargue solo un trozo. ¿No veis esto que dice? Source image. Destination image. Porque yo he usado solo los cinco primeros parámetros. ¿No? He usado este parámetro. Que es el nombre de la variable. Que contiene la imagen. Este parámetro. Que es la x y la y. Que es donde los va a colocar. Y el ancho y el alto. Para decirle que la imagen. No me la pinte a todo el tamaño. Sino a un tamaño concreto. ¿Vale? Pero tenemos otra forma de llamar a la instrucción image. Donde le decimos. Pues eso. ¿Qué trozo de la imagen original? Quiero pintar. ¿En qué lugar? ¿Vale? Yo normalmente. Voy a usar todo el tiempo este de aquí. Porque las imágenes. Ya las he recortado al tamaño que me interesan. Y las vamos a cargar enteras. Si lo que queremos es cargar un audio. El formato es muy muy parecido. Vamos a hacer una variable. En este caso global. Que le vamos a llamar sonido. ¿Vale? Vamos a cargar el sonido dentro de esa variable. Sonido igual a. Y la instrucción en este caso se llama create audio. Y entonces aquí le digo. Data barra audio punto guap. Cargará el audio. En memoria. Y después para reproducir el audio. Pues le voy a decir por ejemplo. Que si pulso una tecla. Si key is preset. Y la tecla es una A. Si pulso una tecla. Y la tecla es una A. Lo que quiero es que ese sonido. Me haga un play. ¿Vale? Entonces. En un principio ya lo tenemos. Declaramos la variable. Le digo que vaya al. En el preload. ¿No? Que vaya al disco duro. Que lea el archivo. Y lo cargue dentro de la variable. Para poder trabajar con. Con el archivo ya cargado en memoria. Y entonces después. Lo único que tengo que hacerles. Es hacerlo en play. ¿No? Entonces en un principio esto. Debería funcionar. Grabo. Pago el servidor. Lo vuelvo a ejecutar. Go live. Y entonces aquí. Me carga la imagen. Y si pulso la A. Ahí escuchamos el sonido. Y ya está. No tiene más misterio. Veis que el procedimiento es exactamente el mismo que el de cargar imágenes. Y el de cargar un vídeo. Pues exactamente igual. Decargaremos una variable. Cargaremos el archivo dentro de la variable. Y después aquí lo pintaremos. Lo que pasa es que dejadme. Antes de ir a lo del vídeo. Dejadme mirar un par de parámetros del audio. ¿Vale? Los audios y los vídeos son lo que P5JS denomina un media element. Y un media element yo le puedo ejecutar cualquiera de estas funciones de estos métodos. Por ejemplo, si le digo loop, se ejecutará en bucle todo el tiempo. ¿Vale? Es decir, si yo aquí a este sonido, cuando le hago el play, le digo que también que active lo del loop, ¿no? Entonces lo que hará será que está todo el tiempo repitiéndose. De la misma manera, pues existe el no loop para que deje de repetirse, ¿no? Fijaos que tenemos un play, tenemos un stop para pararlo, un volumen para jugar con el volumen. Y creo... Y creo que... No, no tenemos el... Sí, tenemos el speed. Con el speed puedo jugar con los tiempos de los vídeos y de los audios. ¿Vale? Hacer que vayan más lentos o que vayan más rápido. Hay otra cosa interesante que es el time. El time me va a mostrar en qué segundo está la reproducción del vídeo. Mira, vamos a hacer una cosa y es que le voy a decir que me haga una variable que se llame tiempo. Dentro de la variable tiempo voy a tener el sonido punto time y me va a decir en qué segundo está. Y voy a pintar por pantalla este tiempo, ¿no? Le digo el tiempo este píntamelo aquí. ¿Vale? Entonces, paro el servidor, vuelvo a ejecutar, a ver... Y aquí lo tengo. ¡Uh! Claro, si tengo la letra de color negro y el fondo es negro, no vamos bien. Vamos a decirle que me haga un color para la letra un poco más brillante. ¿Y dónde lo tengo? Lo tengo debajo de la imagen, ¿eh? Fijaos. Debe ser por eso que no lo veo. Vamos a decirle que me lo pinte más abajo, en el 300. Este podría ser 10 perfectamente, pero este podría ser un 300. Grabo. Ahí lo tengo. Está en el segundo cero. Entonces, cuando pulso la A, que empieza a reproducir el sonido, ese time va subiendo hasta que llega al final del sonido, que es el segundo 1.14. Ese time es interesante. Es interesante tener en cuenta en qué momento está reproduciéndose el audio. Y vamos con los vídeos. Los vídeos, pues, del mismo formato. Hacemos una variable. A esa variable en el preload le decimos que lea el vídeo. A v1.mp4. Y después, el vídeo. El vídeo tiene un problema. Bueno, un problema. Una casuística. Que es la siguiente. Cuando cargas el vídeo, te lo pinta fuera del canvas. Fijaos que el vídeo está a toda la resolución aquí arriba. Y aquí está el canvas y en el canvas no está el vídeo. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando cargue el vídeo, le vamos a decir que el vídeo esté oculto. Height. Video. El nombre de la variable, punto height. Entonces, lo que va a hacer es que el vídeo está oculto. Con esto no me muestra el vídeo en pantalla. ¿Vale? Y para pintar el vídeo, voy a utilizar la misma instrucción que la imagen. Voy a hacer un imagen. Imagen. Le voy a decir que en el 100.100. Quiero que me pinte el vídeo. En el 100.100. Y le decimos que el vídeo ocupa 200 por 200. ¿Vale? Entonces, esto lo que va a hacer es. El vídeo por efecto lo carga fuera del canvas. Entonces, con el height escondo el vídeo para que no me lo cargue fuera del canvas. Y con el imagen, pinto el vídeo dentro del canvas en el lugar que a mí me parece bien. ¿Vale? Que es, en este caso, pues eso, el 200.200. ¿No? Lo que pasa es que no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Pues no lo veo porque no se está reproduciendo el vídeo. Así que vamos a decirle que cuando pulso la A, en vez de reproducir el sonido, quiero que reproduzca el vídeo. ¿Ve? Bit.play Grabo. Ahí lo tengo. Pulso la A. Y ahí tenéis el vídeo. Fijaos que el vídeo me lo ha redimensionado porque le he dicho que tenía un tamaño de 200 por 200. Vamos a hacer una cosa un poco más marciana, que es decirle que el vídeo esté donde debería estar el ratón. ¿Vale? Entonces, paro servidor. Go live. Vengo aquí. Y entonces aprieto la A. Y ahí tengo el vídeo. ¿Vale? Bien. Pues eso en cuanto a los vídeos. Entonces, a los vídeos les pasa igual. Vuelve a ser un media element, con lo cual, pues yo puedo controlar, pues puedo saber la velocidad de reproducción del vídeo, cambiarla, decirle que vaya más rápido, más lento. Recordad que la velocidad es 1. Va a tiempo 1. Si le pongo 0,5 irá la mitad de lento. Y si le pongo 2, irá el doble de rápido. ¿No? Puedo pausar el vídeo, puedo hacer un stop. ¿Vale? Puedo cambiar el volumen y puedo mirar su duración y ese time que hemos visto antes, que es interesante, porque me sirve para saber en qué punto está el vídeo. ¿No? El show controls que hay por aquí, ¿no? Hay un show controls aquí, un height controls aquí, es para hacer que aparezca la barra de abajo del vídeo, ¿no? De reproducir y parar y tal. Pero en mi caso, como vamos a hacer todo el tiempo cosas embebidas, pues no voy a mostrar ese show controls. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Imaginaos que quiero hacer que el vídeo no se reproduzca entero, sino que cuando llega un momento... Vamos a ver, vamos a hacer un poco de limpieza. Vamos a dejar solo el vídeo ese ahí reproduciéndose. Lo vamos a poner en un punto concreto, en el 10, 10. ¿Vale? Entonces, vamos a eliminar la imagen y vamos a eliminar todo esto. Nos quedamos solo con el vídeo. El vídeo le hacemos el height para que no lo muestre. Entonces, aquí imaginaos que yo quiero que cuando llegue al segundo uno, o al segundo uno y medio, quiero que haga una pausa. Se quede pausado, ¿no? Pues lo que tendríamos que hacer es hacer una variable de tiempo, leer el tiempo del vídeo, ¿no? Video.time, entonces en esta variable tiempo yo tendré un número, que ese número es en qué segundo se está reproduciendo, y le digo, oye, si el tiempo es más grande que 1.5, pues quiero que me haga una pausa, ¿no? Entonces, vamos a pedirle también que pinte el tiempo. Vamos a pedirle aquí que haga un text y que en el 10.10 me pinte el tiempo. En un color verde. Y punto y coma aquí. Grabamos. Paramos el servidor, volvemos a ejecutar. Aparece un cero porque tenemos que lanzar el vídeo de alguna forma, ¿no? Vamos a lanzar el vídeo con una tecla. Vamos a decirle aquí que si key is preset y la tecla que pulsamos es una A, queremos que lance el vídeo, un vídeo punto play, ¿no? Pues venga, vamos a ver si funciona. Aquí estamos, pulso la A, se va reproduciendo y cuando llega al 1.5 lo pausa directamente. O sea, tenemos control del vídeo. Podemos decirle qué queremos que haga y cómo lo queremos que haga. Y eso es todo. Ya veis que es súper fácil trabajar con imágenes, con vídeos y con audios. Soporta muchos formatos, con lo cual en un momento podemos estar trabajando con contenido audiovisual de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!